Buenos días, ¿sabéis quién soy? El imbécil de Dajoy Soy del Partido Popular Creo que voy a vomitar Será un presidente muy eficaz Déjanos vivir en paz Y tengo un programa en la mar de chulo Te lo metes por el culo Anda y toca en la flauta Pitufín Venga esas palmas ¿A quién vas a votar Pitufín? A tu puta madre Oye, no digas palabrotas Ahora todos juntos La 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 Es que soy homosexual ¿Y cómo ganáis vuestro dinero? Trabajamos de chateos Quiero hablaros de una niña Anda y que te den morfilla Será una niña ejemplar Nos acabamos de pepillar Mi niña no, ¿cómo habéis molido? ¿Qué le habéis hecho? La pusimos mirando pa' cuenta Cotifos de mierda ¡Socionistas! Calla y canta